Vamos a arruinar, vas a ver lo que va a pasar. Bueno, ya están con nosotros nuestros dos invitados. Son dos surfers que fueron a hacer lo suyo a las Islas Malvinas, los gauchos del mar, e hicieron este documental. Lo vemos y después charlamos con ellos. Buscarán olas por su cuenta, en medio de un clima salvaje e impredecible. La exploración los llevará a las costas más remotas para encontrar la ola que buscan. No tuvimos que ir porque están todas las minas, no se puede pasar. Se ve un poco lo que dejó la guerra, trae muchas memorias que no se ven de las personas que vivieron todos esos momentos muy duros. Por mar y aire se puede llegar a las islas más sinópticas, pero exige exponerse a fuertes tormentas. Joaquín y Julián Azulay, gauchos del mar, con nosotros. Es muy romántico eso, si no hubiera fronteras. Eso es de... Ah, sería bueno. Sí, ya sé, pero es de... Y bueno, sí. Pero sería lindo. No, más o menos problemas, ¿no? Serían menos problemas, menos... Pero es casi impracticable. Igualmente ya sé que... Me imagino que no hablarán de la frontera física, sino de que no haya una frontera... Frontera de cultura. Frontera física. Es muy amplio. Es muy amplio. Y el mar no tiene fronteras. Eso es lo que es de todos. La ola tampoco va por ese lado. Por la unión, por la paz, por el respeto, por la igualdad. El mar tiene algo como elemento de unión. De unión, sí. ¿Cómo se les ocurre ir a Malvinas? Bueno, venimos viajando hace un montón de años y las malvinas siempre estuvieron muy cerca, muy lejos, para nuestra sociedad. Y teníamos ganas de ir a ver qué había allá. Queríamos surfear. ¿Y? Y bueno, costó bastante llegar. Al hacer películas necesitas un permiso especial. Una que llegás con la cámara, haces lo que querés. Es un lugar de 2.800 personas. Son más de 700 islas. Uno pensaría que son 3, 4 islas, cuando vemos el mapa. Es muy difícil la logística. Y bueno, fue todo un proyecto que se fue armando hace 4 años atrás, con otra productora, con caudillo cine. Y se dio el proyecto para ir a documentar. ¿Calidad de olas de las islas? Encontramos muy buenas olas, por suerte. No fue fácil. Pasaron por momentos dos semanas que no nos metíamos al mar, porque no había nada. Es muy complicado el tema de las marejadas, las direcciones del viento, la amplitud de mareas. Más que todo el viento. Es constantemente un factor en contra. ¿Y cuándo fueron? ¿En qué mes? ¿En qué época? De febrero a abril. Ah. 50 días. Bastante. Justo el martes se cumple un nuevo aniversario de la guerra de Malvinas. ¿Cómo los recibieron ustedes los malvinenses? Sí, al principio se reciben bien, son muy respetuosos, pero al ser argentino a veces siempre existe ese tema, esa distancia, ¿no? A veces la podemos resolver fácil y otras veces, bueno, lleva un poco más de tiempo, pero estando en las islas 50 días nos llevó como a acercarnos y a poder llegar a generar una relación más cercana. Sí, también ahí todos los campos son privados o del gobierno, bueno, todos tienen dueño, no es que vos vas a cualquier playa y podés llegar, pedir permiso, abrir la tranquera, manejar, llegar. Entonces es como que un lugar te va abriendo otra puerta. Hacés las cosas bien en un campo, ok, vas al otro y te van llevando, te van dejando entrar. Y esa distancia de la que hablabas, ¿por qué está dada? Porque parece obvia la pregunta, pero... Prejuicios. Prejuicios. Prejuicios, por ser argentino tal vez, pero la gente es muy respetuosa. Está bien, es respetuosa, pero marca una distancia. Sí, pero después... Para el argentino. Al principio sí, pero después nos hicimos un montón de amigos allá. Ah. ¿Conectaron? Tenemos la información, pareciera como que... Te han conectado con otro par de hermanos de allí de Malvinas y que estuvieron surfeando juntos. ¿Surfearon juntos o se dio o qué? Y al principio parte del documental que queríamos ir a hacer allá era contactar a estos dos hermanos, que es lo que hicimos al principio, y nos dijeron, sí, dale, vengan, queremos hacer este proyecto filmando ahí en las islas. Bueno, cuando nos preguntan, ¿de dónde son, chicos? De Argentina. Dijeron, ah, bueno, miren, la verdad que preferiríamos no hacer nada. Ah, miren. Porque en el pasado hubieron problemas y usaron imágenes de forma política y no quiero que estas imágenes se han usado de esa misma manera. Entonces dijimos, bueno, vayamos igual y por ahí, cara a cara, nos podemos llegar a conocer y estuvimos, la mayor parte del tiempo, no nos atendieron en teléfono ni nada, hasta que, calculo que se habrán dado cuenta que veníamos con buenas intenciones. Insistieron ustedes. Sí, por el lado de la amistad, no había nada atrás. Los chicos tenían miedo de quedar expuestos de forma política en una sociedad muy chica. Claro, porque después ellos se quedaban. Claro, ellos se quedan. Solo sos el enemigo. Claro, son los que recibieron. ¿En qué otro lado estuvieron surfeando? Fuimos en América, bajamos todos de California en auto. ¿Hay una, perdón, una ruta de la ola? Como está la ruta de la ola, está la ruta de la ola, decís, ché, mirá, hay un circuito donde tenés que ir acá, acá, acá. No, pero también lo que preguntas es por temporada. Por ejemplo, ahora, si estás al lado del Pacífico, ahora es la temporada de las olas del norte, porque es el invierno del Ecuador. Para arriba, claro. Entonces vienen las marejadas del norte y las playas expuestas al norte reciben más olas. Y después viene la del sur. Hay dos temporadas al año, seis meses, seis meses, más o menos. ¿Dividido por el Ecuador? Sí, exactamente. Para entender a grandes rasgos. Estuvieron cerca de dos años en África también. Se recorrieron toda África surfeando. ¿En qué parte de África? Salimos de España. Bajamos de España por toda la costa del Atlántico hasta llegar a Sudáfrica. Atravesamos 20 países ya. ¿Y ahí encontramos o no la heavy? Sí, es muy difícil la logística allá. Las visas, la gente, la policía. Es intenso en África. Lo tribal, ¿no? Imagino que, claro, llegás a la playa de la tribu que hace 4.000 años que está acá, nunca vieron una tabla de surf, capaz nunca vieron a una persona con piel blanca, te tocan los pelos. Claro. Es muy particular. ¿Tienen documentales también de Paso por África? Sí, lo estamos produciendo también a la vez, pero se nos juntaron justo dos proyectos y decidimos primero terminar Malvinas y después continuar con el de África. Fue premiado, ¿no? Las primeras tres películas, sí. Esta la estamos lanzando el 5 de abril. Ah. Muy bien. Claro, imagino que la película de Patrick Schweins y Ken Reeves les hinchó las pelotas poderosamente. Claro, no, dice, robemos un banco, pongámonos caretas de presidente. Che, y son recontraventureros. Y tal vez vas a surfear como yo voy a la ruta del bacalao. Claro, la ruta de la milanesa. Yo te la hago. Porque vos no miras eso por todo lado. Claro. Pero los puso como un estereotipo. ¿Al surfista? Claro. Sí, pero es muy amplio de vuelta el surf. Bueno, antes pensaba que eras surfista, te derogabas más o menos en la década de 70, 80. Y no es así. Julián estudió arquitectura, yo estudié administración. Surfeamos porque lo aprendimos de chicos, una pasión. Y vimos que podíamos vivir de eso haciendo documentales y haciendo serie de televisión y contenido. Entonces, atrás de todo esto hay un montón de esfuerzo. No es que, che, me fui... No, 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 más va, no, supongo. Y aparte, aunque no hubiese hecho esfuerzo, ¿cuál era? Tampoco... No, desde... Me voy a poner yo a juzgarte y decir, ah, claro, sí es fácil. No, bueno, fuiste y fuiste. Es así. ¿Cómo es el vínculo con lo estrictamente cinematográfico? Porque, obviamente, uno va a estos lugares y tiene un material que entrega la naturaleza que, con buenos aspectos técnicos, te construyen una pila de posibles recortes y con un buen montaje haces un buen documental. Pero hay que saber, digo, del mundo cinematográfico. Ustedes me cuentan que estudiaron otras cosas. ¿Cómo llegan al cine? Y sí, es como decís, no es muy fácil caer de repente en un ámbito que no conocés. Lo nuestro, por suerte, fue como muy gradual. Empezamos el primer viaje. Lo dijimos, bueno, vamos a hacer este viaje. Yo estaba trabajando en Estados Unidos con nuestro hermano mayor y decidimos emprender el viaje bajando desde California hasta Argentina. Y una semana antes compramos dos camaritas, una Handicam así chiquitita y una GoPro 1. Ahora está en la GoPro 7. Sí, sí. Así que imagínate. ¿Todo está filmado con ese tipo de cámara? Esa es la primera película. Y sin saber mucho fuimos aprendiendo. Ahora sí estamos filmando con cámaras profesionales. Ustedes, dos filmados. Todo fue evolucionado. Llegamos gente, pero equipos chicos porque es muy intenso lo que vivís. No hay mucho confort tampoco. Vivimos en carpa, adentro de un camión, en una aldea en África. Hay que bancársela. Te tiene que gustar. ¿Y cómo sigue el proceso hacia hacer una película? Y la primera vuelta cuando llegamos que te estaba contando es que nos juntamos con un amigo que había estudiado imagen y sonido y al ver todas las imágenes que teníamos, no lo podía creer. Le dijimos, che, queremos hacer un documental. Imagínate, nunca habíamos hecho ni un cortito de dos minutos. Fuimos a hacer un largo, un mediometraje de 60 minutos. Muy difícil. Muy difícil. Y lo encaramos, lo empezamos a mandar a los festivales en el circuito de Cine Surf y empezó a quedar. Guau, qué loco. Una primera pieza que hacemos ya queda en un festival increíble. Dicimos, bueno, vayamos a ver qué pasa. Y empezó a ganar premios el documental. Y no entendíamos nada. Y ese mostraba California hacia Argentina. Sí. Un cuento corto que gana nueve premios y termina Netflix la película. Y después, a partir de ahí nos dimos cuenta que podíamos seguir haciendo esto. ¿Y ustedes siguen trabajando con ese amigo que estudió imagen y sonido o se encargaron ustedes de meterse con la parte técnica también del cine? No, nosotros terminamos aprendiendo todo, arrancando de no saber nada. Al principio hasta con los DVDs hacíamos los subtítulos, hacíamos todos los menúes del DVD, hacíamos los másteres, editábamos. Terminamos haciendo color, sonido, aprendiendo a los golpes. Y bueno, ahora sí contamos, vamos acá al estudio de sonido, a HDG a hacer el color, tenemos un editor que nos está ahí, que editó la parte más bien, se llama Leandro. Claro, porque es muy complejo. Se va agrandando de a poco, pero es muy complejo. Al principio queríamos hacer todo porque primero no había apoyo y segundo, queremos aprender. Y es un producto que es muy personal como para delegarlo y decir, bueno, toma. Volviendo un poco a la experiencia en Malvinas, ¿cómo podrían definir esa experiencia, lo que vivieron ahí? Sí, porque Malvinas es para nosotros, ¿no? Como es lejano, es cercano, es nuestro, no es nuestro. Es sensible. ¿No? Es como un punto oscuro y claro, ¿viste? ¿No? Nosotros fuimos, teniendo la respuesta negativa de los dos hermanos de allá, fuimos igual. Dijimos, vamos a ir igual a conocer, a ver qué pasa, qué hay allá. Porque tampoco se conoce tanto de nuestro lado, qué hay, de qué viven, las estancias, cómo son las tierras, cuántas islas, cómo te mueves ahí. Y fue eso, romper un montón de barreras mentales, prejuicios, que al final, desde el lado humano, el deporte, sin tocar la soberanía y temas políticos, somos todos iguales. Y podés entenderte haciendo el mismo deporte, jugando al fútbol, otros fueron antes excombatientes jugando al rugby. Nosotros fuimos con la tabla de ser porque es lo que venimos haciendo hace nueve años. Pero les debe haber impactado igualmente ver una bandera que no es la Argentina, ver un idioma que no es la Argentina. Sí, todo te choca porque de nuestro lado tenemos un discurso y de su lado tiene otro discurso. Entonces también te da un poco la cabeza para entender más al otro lado, entender al nuestro por qué pasan cosas, por qué pasaron cosas también. Pero bueno, nunca salió una charla política con la gente allá. Nos alejamos de eso, ¿viste? Somos una generación posguerra y la idea era acercarnos con dos hermanos que también son generación posguerra y tampoco generar vínculos. ¿Los dos hermanos vieron el documental? Sí, lo tuvieron que aprobar ellos porque son parte y nos poníamos, los chicos le dijimos, mirá, vamos a hacer esta película y hasta no tenerla terminada no se la mandamos. Porque capaz en el proceso se empiezan a marear, que me vas a exponer, que no, que esto, que lo otro. Le mandaron la película, la aprobaron, nos dieron los derechos de imagen y son parte del proyecto los chicos. Una de las imágenes que estábamos viendo era que estaban con detector de minas, ¿tuvieron que explotar alguna? Ahí hay una empresa que se llama... ¿O apareció una mina? No, los campos minados están todos cercados y están bien señalizados, pero hay una empresa que se llama Bactec y este hombre, John, nos llevó a conocer los campos minados y cómo trabajan y nos mostró un poco todo el proceso, cómo es la maquinaria, después tienen un montón de gente que traen de Zimbabue, que son la gente que estaban viendo con el detector de minas y sí, detectan minas todo el tiempo, hasta ahora llevan detectadas y extraídas 13.000 minas. Mirá, qué bárbaro. O sea, hay un laburo constante de... Y en teoría para el 2020 los países que firmaron el Tratado de Ottawa tienen que tener libre de minas su territorio. Así que están ahí desminando y no sé si llegarán al 2020 o no, pero están metiéndole un trabajo bastante intenso. Está bueno ver un poco todo. Sí, claro. ¿Van a volver para mostrar el documental allá? Sí, es la idea. Estábamos hablando, el gobierno de allá nos dio un permiso para filmar antes de ir y le dije, hombre, cuando esté la película se la vamos a mandar, queremos que vean lo que hicimos y si quieren vamos a pasarla, invítennos y vamos y compartimos la experiencia. Sí, sí, están en eso. Sí, 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 vamos a ir. Recién cuando arrancó la nota hablabas de que son muchísimas más islas de las que uno cree. ¿Cómo fueron esos momentos de soledad? ¿Había momentos donde no había nadie, donde estaban ustedes dos solos? Sí, sí, hay momentos que no hay nadie. Hay islas que están muy poco habitadas y es parte de lo que nos gusta también, ¿no? Estar un poco en soledad, estar cerca del mar, disfrutar de la naturaleza, los pingüinos, los delfines, las toninas. Y son experiencias... Paisaje es alucinante. Paisaje muy lindo. Pero está el viento que está... Hablando puramente técnico y no nos importa que entienda o no que nos está viendo, ¿qué tabla estás usando? Una 5-10. También tenía hasta una 5-10 y a veces cuando está el marchico un 9-2. ¿Con cuántas tablas viajan? Ahí a Malvinas fuimos con 6. 6 tablas, sí. ¿Y desde qué edad lo hacen? Desde los 8-9 años. 8. Sí. Es que papá en el año 63 fue uno de los pioneros del deporte y empezaron a hacer las tablas con sus amigos. Ahí en Mar del Plata. Mar del Plata. Sí. Y entonces, bueno, medio que es parte de la tradición de la familia. Claro. Para quedar bien desubicado, casi por último, me caigo en la playa con la última tabla. ¿Cuál es esa última? El chiche. El chiche. La Ferrari. Ponéle. El chiche que vos decís. Este gordo aparece con esta tabla. ¿A cuánto a que se cae antes de entrar agua? Una tabla cortita y finita no sería para vos si no sabés. Bueno, no, no, ¿cuál es la tabla? Señor, la tabla, la tabla Bebota, la tabla Bebota de 2019. O sea, la última tabla. Una tabla de estas marcas de Estados Unidos, una Almeric 6-0. Almeric 6-0. Me la había... Amigo, poneme Mercado Libre Almeric 6-6-0. Listo. Chicos, muchísimas gracias por visitarnos. Y felicitaciones. ¿Sabes cuándo se estrena el documental, no? ¿Esa hora? Ah, el 5. El 5, ¿no? El 5 de abril, las entradas en gauchoalmar.com para ver la película. Vamos a hacer una quita en la provincia de Buenos Aires hasta Bahía Blanca y después la peli va a seguir. Ah, espectacular. Bueno, felicidades. Gracias. Muchas gracias por venir. Bueno, nos vamos a un corte muy chiquito a la vuelta. Arturo Puig con nosotros. Bien, Arturo. Bueno. Bueno.